Este es el reporte estatal, tenemos dos pacientes positivos más, en total 658 negativos, 36 en casos sospechosos o en investigación y total de 60 casos positivos, 53 en el municipio de Aguascalientes, 5 en Pabellón de Arteaga, 1 en Asientos y 1 en Tepesalá. Y como lo hemos dicho con antelación, 12 ya recuperados y en este fin de semana se hacen pruebas a 12 pacientes más, con lo cual la cifra podría subir a más de 20 recuperados. En la lista, en el comportamiento línea del tiempo de casos diarios, con 754 pruebas realizadas y 60 pruebas positivas, 60 pacientes positivos a COVID-19. Por favor, la que sigue. En el panorama estatal, por municipio, el municipio de Aguascalientes es el que tiene la mayor carga, el 81% de las muestras en ellos, pero tenemos presencia, como lo hemos reiterado en charlas pasadas, en días pasados, sobre el Sentinela, la estrategia Sentinela. Tenemos presencia en todos los municipios con 150 muestras, justamente en la búsqueda de aquellos que… Gracias.